Pues, Sergio, la verdad ya se llegó el momento de presentar a todos los medios esta gran puesta, este gran trabajo con el maestro Lalito Mesa, Benjamín Khan, un gran proyecto y pues aquí estamos ya. Sí, nada, muy bien. ¿Quieres que lo agarre yo? Agárramelo. Ok. Con este gran micro. Está chiquito, pero hace maravillas. No, fuso las cosas por su tamaño. ¿No? Muy bien. Nada, no, estamos muy contentos, estamos felices, tenemos ganas yo creo de que llegar allá este día y son muchos meses de mucho trabajo, mucha chamba, ya uno tiene ganas de, pues bueno, de ver la moneda hasta el aire y hay que ver qué pasa, cómo lo recibe la gente, pusimos lo mejor de nosotros y ahora hay que confiar, no hemos visto prácticamente nada, te diría que excepto el primer capítulo que sí que lo vi y estos cuatro minutos que vieron hoy, no he visto nada más. Pero Lalo está feliz, el productor, y lo que nos llega es que está muy bien la historia y que ellos consideran que el trabajo está bien hecho. Así que ahora hay que esperar, hay muchos factores en el aire, tú sabes, un proyecto vaya bien, no quiere decir que el proyecto sea bueno, a veces influye muchas cosas, el momento, sí, por supuesto, hay que esperar. ¿Te da miedo de repente esta parte que a veces pasa, que hay proyectos con muy buena calidad, pero que el público no lo ve, no le da el voto de aceptación? No me da miedo, no me da miedo, pero porque tampoco tengo expectativas. El trabajo está hecho, mi día a día es el rodaje, lo que pase después no es mi, no es que no sea mi asunto, pero no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es que Teo quede redondo, quede bien, sea un personaje cerrado, un personaje que la gente empatice, que lo ame, que sufra con él, que se divierta con él, y en eso es en lo que estoy. Lo que vaya a pasar después, se me escapa. He pasado todos estos años como profesional por todo. El proyecto en el que pensaba que iba a ser el hit, y no lo vio nadie, al proyecto que pensé que no iba a haber nadie, y de pronto se convirtió... No, 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 chicas de cable sí sabíamos que lo iba a haber gente. Pero bueno, nunca sabes, ni siquiera en las chicas de cable sabíamos la dimensión que iba a tener o no, o si iba a gustar o no, o si iba a aparecer esto o aquello. Pero desde adentro es muy complicado tener esa visión, y desde fuera se ve, pero digamos, una vez ya pasó, una vez ya ves lo que pasa. Cuando lo tienes que hacer, incluso la promoción, cómo la enfocas, son muchas decisiones las que hay que tomar, y no es fácil. Entonces, me quito de esa responsabilidad porque no es mía. Oye, Sergio, yo he visto que has hecho proyectos en donde se te maneja como una imagen pues bastante conservadora, ¿no? Por ejemplo, en Antes Muerta que Lichita. Yo no hice Antes Muerta que Lichita. Papá Toda Madre. No, Papá Toda Madre. Papá Toda Madre, disculpa. Papá Toda Madre, ¿no? Pero de repente te escriben, pues, como digamos, dentro de tu personaje, donde sales ya sin playera y todo el rollo, y el público y las féminas lo quieren mucho. Te voy a ser sincero, ¿aquí el que sale sin playera es él? Él es el guapo. Es el que tiene el peso de llevar eso. Los hijos han subido en esas telenovelas. Yo me he tocado trabajar y verlos, y sube cada vez que, pues, por ejemplo, en esta de Papá Toda Madre, cuando salías con quien era tu pareja. ¿Eran a la salvia, no? ¿Tu pareja? Al principio era Ana, pero luego fue Verónica Montes. Ah, entonces acabó como que de la zona de confort, ¿no? La youtuber. ¿Cómo manejar esos papeles? O sea, eso se limita mucho a México, porque yo vengo haciendo esos papeles toda mi vida. Entonces, o sea, para mí es lo habitual. O sea, ¿te tapan mucho aquí en México o qué? Somos más cerrados, ¿no? No es que me tape mucho México, pero en México me abrieron la puerta a un personaje como Jorge Turrubiates, que probablemente en España no lo hubiera hecho yo, por mi perfil físico. Creo que el que no me conociera Lalo solo hubiera la prueba, no hubiera visto mis proyectos anteriores. Se dieron también circunstancias, yo estaba acabando a las chicas del cable, venía con el bigote, daba más mayor. O sea, había como cosas que favorecieron. Probablemente sí lo hubiera visto en mis proyectos anteriores. No sé si mi perfil era el de Turrubiates. El caso es que me dio la oportunidad. Yo creo que en mí había un buen Turrubiates. Y yo lo disfruté mucho y eso también, sí, me permite. También en México se está creando, así que quiero decir, mi personaje, por ejemplo, en Señor de los Cielos, no tenía nada que ver ni con Turrubiates ni con esto. O en Reina de Corazones, que dice Miami. Todo depende. O sea, yo no me encasillo ni me voy a encasillar en nada. Yo lo que quiero es que mi personaje sea... Sí, si el personaje es bueno, sí. O sea, ha hecho de todo. En Chicas del Cable era un maltratador. No, eso no, eso es enriquecedor para el actor, es muy enriquecedor. Yo no soy los personajes. Lo que quiero es que mi personaje te creas que existe. Oye, ¿y no te da nostalgia de repente dejar tu país veniente a otro país, digo, que ya conoces a México, pero cambiar todo tu estilo de vida, la cercanía con tu familia? Sí, es complicado. Pero mi trabajo es así, el trabajo del actor es así. Yo vengo compaginando trabajos entre América y España desde hace 2014, ya van casi cinco años. Y es una manera de vivir, me enriquece, me suma. Creo que como hispanoparlante somos más de 500 millones y hay muchas historias que contar en español. Y creo que debemos, en ese sentido, aprender también de lo que hicieron los anglos. Los anglos trabajan donde se habla inglés. Hugh Jackman no trabaja solo en Australia, trabaja también en inglés australiano. Entonces no me planteo esa limitación, porque soy de Madrid, solo puedo trabajar en Madrid, pero sí a Barcelona y sí a... ¿dónde? A Yucatán sí, pero a México no. Trabajo en español. Y tu acento lo trabajaste muy bien, porque ahorita que estás hablando no se te nota tanto, ¿sabes? Pues excelente, o sea, de verdad, excelente. Yo lo sigo trabajando desde que aterrizo en el Benito Juárez, para mí es un 24-7 de acento. Y es mi manera de hacerlo. De hecho, luego cuando llego a España me lleva un par de semanas el sacarme el mexicano para regresar al español, aun incluso cambiando las zetas y todo, me sigue quedando la música mexicana. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y regresame. Muchas gracias.